Los han de ser un hombre que en los caminos Hago por mi guitarra y por mi canción Robo pasión, robo ilusión Para libertar hacia mi amor de corazón Para libertar hacia mi amante corazón Me adoro en mis delitos, es mi poema Me va a dar como el arroyo buscando amor Busca encontrar, busca saciar Una ser que tenga la capacidad del mar Una ser que tenga la capacidad del mar Los han de haber nacido, un alma del bandero Los han de haber nacido, un alma del soñador Cuando quiero, quiero y si ya no quiero, mejor Otorbo y exijo libertad en el amor Existen por mi captura de recompensa Los besos que por mis culpas debo pagar Al despertar, al despertar En los tiempos brazos que me aprende a quedársela En los tiempos brazos que me aprende a quedársela En los tiempos brazos que me aprende a quedársela En los tiempos brazos que me aprende a quedársela La luz de haber nacido, un alma del soñador Cuando quiero, quiero y si ya no quiero, mejor Otorbo y exijo libertad en el amor Al despertar, al despertar, adorxe Mi actúa dualidad en el amor